Y eso no va con la mía, ni cosas que no le parecen No lo sé, que está callada, ni corriente, ya no sé Y lo hace porque me amas No lo voy a callar No lo sé, que está callada, ni corriente, ya no sé No lo sé, que está callada, ni corriente, ya no sé Y eso no va con la mía, ni cosas que no le parecen Y eso no va con la mía, ni cosas que no le parecen Y eso no va con la mía, ni cosas que no le parecen Y eso no va con la mía, ni corriente, ya no sé Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video